Limbo, limbo, limbo El fuego del ritmo que mueve la noche El sexo del limbo un movimiento encenderá Tu cuerpo que baja, tu boca caliente Esta noche como un sueño el silencio encantará Limbo, 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 mueve el limbo Baila este limbo, toca este limbo Quiere este limbo, canta la ciudad Baila este limbo, toca este limbo Quiere este limbo, el mundo que será El ritmo caliente de esta movida Tu cuerpo se rinde y la música se va Las manos sensuales, tu cuerpo que sube Esta noche como un sueño el silencio encantará Limbo, 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 mueve el limbo Baila este limbo, toca este limbo Quiere este limbo, canta la ciudad Baila este limbo, toca este limbo Quiere este limbo, el mundo que será Limbo, limbo, limbo Limbo, limbo, limbo Limbo, limbo, limbo Mueve el limbo El fuego del ritmo Que mueve la noche El sexo del limbo, el movimiento encenderá Tu cuerpo que baja Tu boca caliente Esta noche como un sueño el silencio encantará Limbo, limbo, limbo Mueve el limbo Baila este limbo, toca este limbo Quiere este limbo, canta la ciudad Baila este limbo, toca este limbo Quiere este limbo El mundo que será Limbo, limbo, limbo Limbo, limbo, limbo Limbo, limbo, limbo Mueve el limbo Baila este limbo, toca este limbo Mueve el limbo Mueve el limbo